El Sol Si alguna vez piensas que tus sentimientos tardes que eres capaz de dar un amor hasta de la ausencia El sol y las estrellas serán míos Así como tu luz de luna nueva Así como tu luz de luna nueva A ti dirás que la noche siente solitaria Y que guardabas para ti tu primavera Bailaremos juntos nuestros sueños Precisos y ningún tiempo de espera Precisos y ningún tiempo de espera Quiero vivir de cara a tu deseo Para seguir cantando en esta vida Quiero guardar el mágico segundo Cuando en tu cuerpo me voy reviviendo Sigo creyendo, sigo creyendo En mi creciendo, estoy viviendo En mi creciendo, sigo creyendo En mi creciendo, sigo creyendo En mi creciendo, sigo creyendo A ti dirás que la noche siente solitaria Y que guardabas para mí tu primavera Y bailaremos juntos nuestros sueños Precisos y sin ningún tiempo de espera Precisos y sin ningún tiempo de espera Quiero vivir de cara a tu presente Quiero vivir de cara a tu presente Cuando en tu cuerpo me voy reviviendo Quiero vivir de cara a tuepy Sigo creyendo, sigo creyendo En mi creciendo, estoy viviendo Oh, 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 oh